¡Qué buen cover de Joe Cocker para esta canción que fue escrita para Ray Charles! El año 61 por Bobby Sharp tiene varios covers, pero yo creo que este sin duda el único que puede competir con el temazo de Ray Charles. Escuchábamos a Chain My Heart en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 18 minutos. Y estamos en línea con la arquitecta y urbanista Beatriz Meya. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, pues estaba escuchando a Joe Cocker y... Cantando, a todo pulmón. Cantando, pero qué mejor manera de poder partir un programa que con la energía de Unchain My Heart de Joe Cocker. Excelente. De todas maneras. Oye, tú eres de la católica, así que supongo que no. No sé si te tocó. Vos estábamos haciendo un pequeño homenaje a Gustavo Munizaga, que murió la semana pasada. No sé si te tocó alguna vez vincularte con él. Me tengo la impresión que académicamente no, pero uno nunca sabe. Académicamente no. Obviamente sabía la importancia que tenía, sobre todo en temas de urbanismo. Había muchos textos que tenían hartos dibujos, que eran parte de la enseñanza que tuve también. Pero no, yo tuve clases con los urbanistas más actuales. Sí, por supuesto. Era un poquito mayor probablemente para ti, Beatriz, que tú estás... No sé si te puedo preguntar la edad, pero es que eres tan joven, tú estabas en los 30 y algo, ¿no? 34. Claro, no, 34. Sí, pues muy joven. Toda la razón. Ya, bueno, Beatriz Meya te voy a presentar. Eres la nueva y flamante directora del nuevo y flamante Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo de la Habitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello. ¿Está bien dicho el título? Está súper bien. De hecho, hasta yo me confundo de repente cuando tengo que dar el título completo del centro. Así que simplemente digo ciudad. Y entre menos tiene una H de hábitat que lo hace muy interesante en términos de la pronunciación. Claro, es como ciudad. 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 Parece una palabra como en árabe. Ciudad. Ciudad. Bueno. Sí, pero sí, de eso se trata. El centro de descentralización, desarrollo territorial, hábitat. En el fondo, ver varios de los temas urbanos que hoy día tenemos temas bien ampliamente en nuestras ciudades. Absolutamente. Beatriz tiene una formación bien potente, es arquitecta de la Católica, tiene un magíster en desarrollo urbano también de la Católica, por lo tanto es arquitecta y urbanista. Y además doctora en estudios de planificación en la Barlett School of Planning de la University College de Londres. Eres actualmente además profesora en Ingeniería de Transporte en la Católica, ¿no? Sí, soy profe de Ingeniería de Transporte. Hago un curso que hacía antes la Lexa Garis de ciclo inclusión y el próximo semestre voy a estar hablando de planificación sostenible en el transporte. Son dos estudiantes de Ingeniería en Transporte del último año y también estoy como profe en arquitectura en la Católica como profe de título. Ah, ya, ok. Muy interesante, sí. ¿Y eso eventualmente podría ser también en algún momento profesora del Campus Creativo del Andrés Bello o por el momento toda tu concentración va a estar ahí liderando el Centro de Investigación Nuevo? No, absolutamente. De hecho ya tenemos planteado un proyecto de docencia para el segundo semestre en Campus Creativo, porque justamente tiene mucho que ver todos estos temas de ciudad con varias de las inquietudes que se están desarrollando a nivel de cambios en la malla curricular, en términos de lo que queremos como vincular con los estudiantes y también lo que queremos vincular con el medio, que es parte de la idea de hacer este centro de investigación. Ya, vamos a ir a eso un poco más en detalle. Solo quiero terminar comentando en tu presentación que, bueno, fuiste columnista durante muchos años y con muchas columnas que por suerte todavía están disponibles en Plataforma Urbana. Uy, sí, eso es como, es algo tan lindo, en verdad. Fueron muchas, muchas columnas, fue mucho, mucho tiempo ahí con David Asulto, con David Asael, con la Dania Asael, bueno, contigo también en varias reuniones, Alberto Texido y nada. Etial de Frank, fundador de esa rodilla. También estuvo, bueno, estuvo también en su tiempo la Camila Cossiña, el Nico Alenzuela. Estaba Richard Vichy, que era director de Entel, o sea, había como varias como gente, éramos bien diferentes y eso era bien interesante también. Me encantaba el espacio de Plataforma Urbana porque era, era muy, era muy entretenido ver desde estas distintas visiones, también un poco con esta idea de generar como debates, ideas, presentar estas columnas. Piensa que yo estaba en tercero de la universidad cuando empecé a escribir en Plataforma Urbana y te juro que me moría de nervio cada vez que publicaba algo porque decía, ay, me van a trolear o qué sé yo. Todavía ni siquiera existía el término troleo, como que en ese nivel de antigüedad. Y nada, después en realidad, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque me obligaba a saber mucho de muchos temas que no estaba viendo en la carrera. Es un gran medio que lamentablemente yo siento que dejó un tremendo vacío, como que hoy día ese vacío no ha sido llenado por nada. Hay muchas cosas, quizás está más atomizado el tema de las conversaciones de ciudad, pero no hay como un gran medio que se dedique a hablar de arquitectura, de urbanismo, de espacio público, de geografía, de paisaje. No sé cómo lo ves tú, Beatriz Mella. Mira, lo que yo encuentro que es interesante es que efectivamente han ido surgiendo estas otras iniciativas para poder discutir sobre estos temas de ciudad. Y como comentábamos, cada uno de los miembros que fueron pasando por Plataforma Urbana, algunos más tiempo que otros, también fueron abriendo espacios de esa discusión donde llegaron. En el fondo, como que todo ese espíritu, que recuerdo yo también con mucho cariño, creo que ha tratado de mantenerse en distintos espacios. Ahora, yo he tratado de convencer a los originarios, a los David y a la Dani también, que cada cosa tiene su curso también y su ciclo. Y inevitablemente nos vamos reencontrando. O sea, lo mismo que estamos haciendo ahora tú y yo, que pasamos de almorzar en estos almuerzos organizados por Plataforma Urbana. Hoy día en otros escenarios y en otros contextos, hablando también de lo que nos mueve de la ciudad. Pero bueno, por lo menos teníamos que hacerle un pequeño homenaje a Plataforma Urbana. Me encanta. Y lo bueno es que la información de Plataforma Urbana sigue arriba, nunca se abajó. Por lo tanto, tus columnas están todas arriba. Eso es súper bonito. Y veo que, hasta por lo menos el año pasado, también Beatriz Meya estuviste como columnista, o quizás sí, que no sé, en El Mostrador. Sí, más que como columnista estable, fue un poco la idea de poder buscar espacios para poder comentar temas que eran bien contingentes en ese momento, que creo que mis tres últimas intervenciones en El Mostrador tuvieron que ver con pandemia, con espacio público, con transporte activo, como una oportunidad también para desarrollarse en el contexto de la pandemia. Y hoy día creo que la última es de la tercera y así, en el fondo como ir buscando espacios para poder llegar también a un público diverso. Sí, pues para difundir en el fondo y para dar contexto en estos temas que son tan importantes. Finalmente, podría agregar que te tocó representar en temas de ciudad a la candidatura de Jasna Probost en su momento. Me acuerdo de un debate que tuvimos ahí con los distintos representantes de los candidatos, y eso también debe haber sido un momento interesante en términos del tipo de conversación y de discusión que se dio en ese corto periodo hasta que ella dejó de ser, digamos, precandidata. Sí, bueno, para mí eso fue un tremendo espacio de aprendizaje. Creo que fue muy interesante todo lo que pasó el año pasado, en el fondo, porque todo estaba muy, y lo voy a decir con mucha responsabilidad y cariño, muy politizado en el sentido de que todas las discusiones o todas las conversaciones tenían algún grado de peso político. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Siempre había estado como un poco tratando de mantenerme súper en lo técnico, y el año pasado me tocó como asumirme en mi posición política y en mostrarla también al lado de mis conocimientos técnicos, pero también con matices políticos que yo creo que se veían reflejados, evidentemente, en todas mis columnas anteriores, y en mis intervenciones y qué sé yo, pero que fueron mucho más explícitas a la hora de debatir de estos temas de ciudad, de vivienda, sobre todo. Yo creo que, por ejemplo, mi doctorado estuvo muy relacionado a temas de movilidad y de planificación y temas de equidad social, pero toqué pocos temas de vivienda. Entonces, el año pasado, con todo el tema de los candidatos presidenciales y todas las conversaciones que tuvimos en torno a eso, fue muy interesante para mí también tener que acercarme directamente a temas de vivienda que tenía un poco como en segundo plano, a pesar de que son tan relevantes hoy día como una crisis en la ciudad y también para los temas que estamos viendo de manera mucho más intersectorial. Absolutamente. Te sentiste un poco más, bueno, me imagino, expuesta, ¿no?, al defender una candidatura y, por lo tanto, al de alguna manera aparecer mostrando tu posición política y al mismo tiempo quizás también te dio como una cierta tranquilidad y que en el fondo ya uno como que se perfiló y ya se mostró? Mira, la verdad es que sí, encuentro que tienes toda la razón en lo que dijiste. Creo que hay una cierta exposición que no me molestó porque la exposición tenía que ver justamente con los temas que más me mueven, con los temas que más me apasionan. Entonces, es distinto estar expuesto en términos de tu vida privada a estar expuesto en términos de tu agenda personal, que son esas cosas que haces todos los días y que quieres que... Ojalá todo el mundo se entere y todo el mundo debate y todo el mundo discuta. Entonces, en ese sentido, sí, me sentí expuesta y lo vi como un aprendizaje y la verdad es que me quedó gustando. Como que no es algo que... O sea, es algo que eché de menos una vez que terminó. Sí, tiene como una pequeña adrenalina. Ahora, cuando me tocó a mí, por ejemplo, moderar ese debate en que estaban casi todos los representantes de los candidatos, creo que esa vez faltó solamente la representación del candidato Boric. Si no me equivoco, tú corrígeme si estoy equivocado, por razones de agenda, no sé. En general, las discusiones en temas... No, porque estaba General Cuadro. No, no, entonces era otro... No, me equivoco por eso, quería que me corrigieras. Había algún candidato, si no me equivoco, que no estaba, pero está lo mismo. En general, las diferencias en temas de ciudad no son tan grandes como en otros tipos de temas. De hecho, hay temas que tienen bastantes consensos, incluso entre candidatos de izquierda y candidatos de extrema derecha. No sé, ¿cuál es tu sensación al respecto? ¿O cómo lo viste en ese momento? Sí, a mí siempre me quedó la sensación de que había temas que eran muy consensuados, porque los diagnósticos han sido muy dichos en distintos formatos, en distintos medios. En el fondo, como que todos también, de alguna manera, experienciamos la ciudad y no es algo que quede ajeno a nuestro conocimiento cotidiano. Diagnósticos dichos y que están medios ya aceptados, y que lo que pasa es que en general lo que se quiere es ya no más diagnósticos, sino que acción. Sí, y en eso también estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que hay ciertos diagnósticos que han sido repetitivos en el tiempo y que hoy día, más que no, va a ser más diagnósticos. Yo creo que podríamos ser mucho más enfáticos en ciertos matices de esos diagnósticos que no han sido relevados lo suficiente en los años anteriores. Por ejemplo, ahora los temas de equidad no son los mismos que los temas de equidad hace seis años atrás. O sea, yo cuando partí mi doctorado en temas de equidad social, era una rareza. O sea, no tenían un déficit habitacional de seis años. Ojalá. Esto fue hace, no sé, ocho, nueve años. Ahí, claro, como que no había esta idea que tenemos hoy día, que está tan sobre la mesa de hablar del derecho de la ciudad, del derecho de la movilidad. Hoy día también son temas más cotidianos. Entonces yo creo que esos diagnósticos hoy día lo que requieren no es no hacer más diagnósticos, porque yo creo que es importante seguir levantando datos, seguir entendiendo los datos, analizando. Obviamente es importante ir encontrando también las soluciones y probablemente es ahí donde yo veía que había probablemente más divergencias entre los candidatos o entre los representantes de los candidatos, porque en el cómo solucionamos el problema, sí. Ahí tenemos a veces algunas diferencias, no sé si son importantes diferencias, pero son caminos de acción que van perfilando también maneras de hacer las cosas que son distintas y que son bien interesantes, la verdad. Era muy interesante escuchar, por ejemplo, gente de la centro-derecha que proponía ciertas respuestas y después la gente de izquierda que de alguna manera estaban consensuados, de nuevo en términos del diagnóstico, pero era muy interesante cómo esta narrativa en torno a cómo ir solucionando estos problemas iba teniendo esta serie de matices y estas posibles soluciones, dependiendo de los distintos escenarios donde íbamos a estar en unos meses más adelante. Así que yo creo que todo eso fue exquisito en términos de poder entender el fenómeno de la ciudad también desde la perspectiva política, que me parece que están inevitablemente de la mano. Y en términos de las propuestas, yo creo que también tener este tipo de discusiones, que a mí me parece que fueron mucho más visibilizadas que en periodos de candidaturas anteriores, todos los temas de ciudad fue una exquisitez, porque también la gente que escuchaba estos debates también se hacía parte de esto. Y así como hoy día hablamos de pensiones, de economía, de salud, empezamos a hablar de ciudad con mucha más naturalidad. Absolutamente de acuerdo. Estamos conversando con Beatriz Mella, arquitecta urbanista y la nueva directora del Centro de Investigación Ciudad, con hacha al medio, que es el Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello, que es un nuevo centro y ella es la primera y nueva directora. Sí había algunas diferencias, me acuerdo incluso en el caso de, si no me equivoco, del planteamiento que hacían ustedes en la candidatura de Jasna Proboste respecto a la cantidad de viviendas que había que desarrollar en los cuatro años de gobierno, e incluso se criticaba que en la candidatura del actual presidente esas doscientas sesenta mil unidades de vivienda eran pocas para las necesidades y había candidaturas que, si no me equivoco, la de Jasna también, pero tú me corregirás, hablaba más de cuatrocientos mil viviendas. Considerando las circunstancias que han ocurrido, el aumento de los costos de los materiales y todos los problemas que se está teniendo incluso hoy día para tratar de lograr esas doscientas sesenta mil viviendas con el ministro Carlos Montes que lidera ese tema, ¿cómo lo ves de acuerdo a lo que se conversaba en su momento y a la realidad de hoy día, dos mil veintidós? Mira, yo lo que veo es que el tema de la construcción de viviendas es inevitablemente muy complejo. O sea, efectivamente no es fácil casarse con un número de viviendas que van a ser pensadas para los próximos cuatro años o para los próximos ocho años. Y creo que eso era un ejercicio difícil, pero la verdad es que doscientos sesenta mil o incluso cuatrocientos mil tampoco resolvía el déficit. Yo creo que algo muy importante, más allá de los números, fue algo que entendimos como, yo creo todos también pensando en la crisis en la que estábamos, crisis económica, y de alguna manera también crisis social y política al final del año pasado, que tenía que ver con diversificar las maneras en que nosotros estábamos pensando en las soluciones habitacionales. Exacto. De partida, entender que el Estado no tenía solamente que tener el rol de organizar esto a través de los subsidios o organizar esta asignación de viviendas a través de los subsidios, sino que tenía que tener un rol mucho más activo, que es lo que ha tratado de implementar en este corto tiempo la actual administración. Y por otro lado, creo que también es importante ir planificando el incertidumbre, un poco qué es lo que pasa luego de la pandemia y también insertos en estos cambios que son tan constantes, porque el depender de una sola fuente o el depender de una cierta capacidad de importación de materiales o una cierta capacidad de construir viviendas, también debía diversificar. Algo muy interesante que me tocó hacer en ese momento y que también fue algo que, claro, que después terminé extrañando, fueron esas conversaciones con privados, o por ejemplo, con la Cámara Chilena o con algunas inmobiliarias, en el fondo, para entender cuáles son los requerimientos de otros factores que son parte del panorama de hacer vivienda accesible y asequible dentro de la ciudad, porque no solamente el Estado. Entonces, hay una serie de empresas o hay una serie de agrupaciones en el fondo que están trabajando en nuevas tecnologías, en nuevas materialidades, en nuevos ciclos. Por ejemplo, algo que hablábamos mucho nosotros era qué difícil es plantearse el tema de la construcción acelerada y, en el fondo, muy urgente de muchas unidades de vivienda, cuando al mismo tiempo esto representa una fuerte carga de emisiones a nivel de contaminación ambiental. Porque sabemos que la industria de la construcción al menos es parte de un 30 o 40% de las emisiones de contaminantes. Entonces, en el fondo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que empezar a involucrar nuevos actores, desarrollar nuevas tecnologías, nueva investigación, nuevos desarrollos tecnológicos, innovación, finalmente, en términos de cómo hacemos estas construcciones o cómo accedemos a estos recursos para poder proveer vivienda de la manera más justa y más digna posible. Porque ese era el otro componente que decíamos con mucha fuerza. En el fondo, tiene que ser vivienda digna. Y esto se asocia mucho a este reciente tema de la ley de integración, que, en el fondo, evidentemente estamos de acuerdo que tenemos que enfrentar este déficit de la vivienda para las familias más vulnerables, especialmente, y hablar de la integración, la inclusión social, este emplazamiento de las viviendas que estén bien ubicadas, que sea materialidad de buena calidad, etc. Pero, en el fondo, hay que ir buscando cuáles son estas alternativas, estas estrategias, estos lineamientos que nos permiten llegar a eso. Y creo que eso era lo complicado. Yo creo que es un tremendo desafío para el actual gobierno. Bueno, evidentemente, 260.000 unidades de vivienda no solucionan el problema. No cuando tenemos un déficit de 650.000 viviendas, si sumamos en el fondo todo lo que nos informa, sobre todo esta organización nueva, que creo que es tan necesaria que el déficit cero, que lideraba por Sebastián Bowen, en el fondo, donde se mezcla todo, ¿no? Desde las personas que viven hacinadas, las construcciones de vivienda social que están en mala situación y son invivibles en términos de las filtraciones y distintas razones. También la gente que vive en Tomás, campamentos, y la gente que vive en la calle. O sea, la suma de eso da un número que hoy día es increíble y que hace ocho años, como tú planteabas antes, estábamos como cerca de llegar, de alguna manera, al déficit cero y hoy día estamos de nuevo con unos números que son gigantescos. Por lo tanto, es inevitable que uno de los temas de este nuevo centro que tú vas a liderar justamente es la crisis de vivienda. Claro, y también, en el fondo, es ver la crisis de vivienda para los próximos 10 años, pero también con la urgencia de saber que hoy día hay muchas familias que están sufriendo esta falta de vivienda. O sea, hay gente que prefiere vivir en campamentos que vivir allegados, por ejemplo, porque las condiciones de allegamiento también son mucho más difíciles, a veces, que los mismos campamentos. Entonces, a eso voy con entender un poco cuáles son estos matices en la discusión que son importantes y de eso no existe suficiente diagnóstico. Y ahí volvamos con la primera parte de la conversación, en el fondo. Todavía nos falta entender varias otras cosas, por ejemplo, temas de género en la vivienda, como el que las jefas de hogar, que en general, cuando estamos hablando de núcleos familiares liderados por una mujer, tienden a ser más vulnerables o tienden a tener cierto acceso que es distinto a los núcleos familiares que están liderados por un hombre. Y así, entonces, ir viendo cómo los roles de la mujer o cómo la generación de vivienda desde una perspectiva de género también puede alimentar la búsqueda de estas soluciones. Entonces, de nuevo, ya no se trata solamente de falta vivienda o falta techo, que era un poco la discusión de los años 90, en el fondo, y que después también va evolucionando en estos problemas de los que tenían los techos y cómo las condiciones de vivienda de los que tenían techo finalmente era como muy de baja calidad respecto a los que todavía estaban en una situación de incendio. Entonces, de nuevo, yo creo que ahí, en ese sentido, es importante ir entendiendo cómo estas particularidades. Y yo creo que, claro, lo que está haciendo Déficit Cero es bien interesante. En el perfilar, por ejemplo, decir, ¿qué pasa si nosotros en esta velocidad de construcción de vivienda estamos... ¿cómo vamos a estar con esta velocidad o con estos recursos que estamos inyectando a la solución del problema en 10 años más, en 20 años más, o en 30 años más, que, según los números, es como cuánto más o menos se va a demorar todas las familias en tener acceso a su vivienda propia, en el fondo? Entonces, teniendo en consideración eso, ¿cómo generamos estrategias para poder abarcar esa complejidad abriendo nuevas ventanas de exploración? Como hay un tema que a mí siempre me ha resultado súper interesante que es esta cuestión de las transiciones sociotecnológicas y que hoy día también son sociotecnológicas y sociocológicas. Entonces, ¿cómo en el fondo la sociedad va transicionando en la medida que hay elementos que impactan en la manera de hacer cotidiana, por ejemplo, las soluciones de ciudad? ¿Cómo estos nuevos nichos de innovación, que, por ejemplo, en el caso de la movilidad en algún minuto son los autos eléctricos o los autos autónomos? Y que en la vivienda pasan a ser otros nichos de innovación, como nuevos formatos para entregar subsidios, o el Estado como parte de una transformación subsidiaria a un rol más activo, o nuevas tecnologías más verdes de producción de materiales de construcción? ¿Cómo todo eso va cambiando un escenario más global y mucho más complejo? Interesante. ¿Cuál es tu visión, Beatriz Meya, por ejemplo, del tema del arriendo, desarrollo de vivienda para arriendo, como parte de la estrategia, digamos, del MIMBU para esta etapa de emergencia, que, por una parte, sí, podría solucionar el problema para algunas personas, pero al mismo tiempo hay otros que dicen que, en el fondo, lo que quiere básicamente una familia chilena y que es su principal inversión en la vida es una casa propia y que, en el fondo, finalmente, el arriendo es gasto y no es inversión? ¿Cómo lo ves? ¿Igual crees que hay que incorporarla dentro de esta juguera que tiene que tener demasiados elementos para poder lograr enfrentar esta crisis que tenemos? Yo creo que absolutamente el arriendo tiene que ser parte de esta juguera. Esto fue algo que conversamos ampliamente el año pasado y yo creo que también es parte del pool de soluciones que tendríamos que considerar de aquí en adelante porque, justamente, tú dijiste la familia chilena quiere acceder. ¿Pero qué es la familia chilena hoy día? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas familias chilenas existen hoy día, no? Exactamente. Hoy día la variedad de familias chilenas son enormes y son muchísimas más de las que nosotros pensábamos hace, de nuevo, diez años atrás. Y no porque no existieran, sino porque hoy día entendemos que hay una variedad mucho más significativa de familias. Hoy día hay familias que son, claro, como heteroparentales, otras que son nucleares con... Bueno, hay millones de nombres que no tengo así como técnicamente exactamente pero hay una variedad impresionante. Pero hay una variedad profunda. Hay familias que están lideradas por abuelitos con sus nietos, hay otras que es solamente la mujer y que está a cargo de una familia extendida como horizontalmente, en que son muchos hermanos, muchas parejas de los hermanos, etcétera, etcétera. Y así, entonces, en fondo, yo creo que estos formatos alternativos a la propiedad, sin perder de vista que la propiedad sí es algo importante a nivel cultural, pero estos formatos alternativos nos permiten dar soluciones al menos en el corto plazo o en el mediano plazo para familias que se están reconfigurando y que están entendiendo también sus nuevos roles internos de familia y también hacia la sociedad y que está evolucionando. Porque hoy día la manera en que los abuelos interactúan con sus nietos o que las jefas de OCAR se hacen cargo de la familia o que, no sé, los amigos se van a vivir en grupos que era un fenómeno que en Chile no pasaba hace 10 o 15 años atrás con la fuerza que pasa hoy día, todo eso requiere ciertas adecuaciones a la manera en que nosotros pensamos resolver la política habitacional. De hecho, si lo llevamos al tema de las tomas o campamentos, uno habla con una familia haitiana y tiene una visión completamente distinta, por ejemplo, que una familia chilena o que una familia peruana y eventualmente una familia haitiana en una toma dice, yo estoy construyendo con hormigón porque yo me quiero quedar acá y que esta sea mi casa para siempre y la familia chilena lo que está haciendo normalmente es esperar un subsidio, una solución habitacional que ya viene de parte del Estado, entonces, además, dependiendo incluso del origen migratorio o no migratorio de la familia en una toma puede haber también una distinta visión de la ciudad que están esperando, o sea, es bastante complejo el tema hoy día, ¿no? Exactamente y mira, sabes que yo tuve la suerte de vivir 6 años afuera entonces pero viví como estudiante y eso tenía ciertas garantías pero sí vivía en el fondo esta realidad de conocer a mucha gente que venía de otros lados y por lo tanto su percepción de qué significaba y vivir en comunidad también era distinto o sea, las redes que nosotros teníamos por ejemplo cuando estábamos fuera tenía que ver con gente que venía con una idea de vivir en comunidad que era distinta de vivir con amigos de no depender de los padres por ejemplo nosotros en Chile vivimos hasta muy viejos con los papás y eso cambia en el fondo la configuración de la necesidad de vivienda por ciertos años los papás después de que los hijos se van a los 18 años buscan otras configuraciones de vivienda mucho más pequeñas y yo creo que esto de sentirse ajeno al país donde uno vive en el fondo o donde uno es también es parte importante los lugares de encuentro que estas que estas nuevas unidades familiares requieren por ejemplo sabemos que los inmigrantes también necesitan ciertos espacios de comunicación y de encuentro que son distintos a los que tiene la gente que hoy día vive en Santiago que siempre fue de Santiago que fue de otro lugar de Chile que en el fondo tiene sus redes mucho más cuajadas territorialmente hablando entonces yo creo que todas esas complejidades de la migración que a mí me parece que son de nuevo exquisiteces como importantes de resolver pero también nos proponen una mixtura y es una forma de enriquecer también en el fondo esta sociedad que a su vez tienen el desafío de poder ser parte integral de nuevo de políticas habitacionales de políticas de movilidad de políticas de lo que estamos pensando en términos de la sostenibilidad para los siguientes años etcétera ya hemos hemos hablado Beatriz Meya la nueva directora de este centro de investigación urbano para el desarrollo del hábitat y la descentralización de la Universidad Andrés Bello de bueno de equidad de género en la ciudad de la crisis de la vivienda y quiero darle un poco más de fuerza al tema de la movilidad activa porque también el tema del transporte es uno de tus fuertes y me interesa mucho tu visión de esta discusión que hay hoy día respecto al tren por ejemplo Santiago Valparaíso inmediatamente cuando fue anunciado en el discurso presidencial al día siguiente el ministro de transporte habló de que era necesario buscar la rentabilidad social de este proyecto y eso generó algunas polémicas algunas discusiones por otra parte una muy interesante columna de Ricardo Aguaguat que justamente quien dirige el campus creativo de la Universidad Andrés Bello el decano que se llama una región capital donde piensa que el tren puede ser un detonante de una estrategia mayor y que no pensemos el tren solamente como en un medio de transporte entre Santiago y Valparaíso ¿cuál es tu visión del tema del tren Santiago Valparaíso y de la manera en que hoy día se mide la rentabilidad social y la polémica que a veces genera o siempre el tema de la rentabilidad social Beatriz Mella si mira yo creo que oye que rico que mencionaste Ricardo porque ahí el jefecito el jefecito y también contar un poco que el centro tiene a estos tres jefecitos que son estos decanos de la facultad de ingeniería de economía y de campus creativo que es Ricardo en el fondo esa también es la riqueza del centro y también probablemente uno de los grandes desafíos de poder hablar de manera multidisciplinar y yo creo que justamente este tema que tiene relación con infraestructuras de movilidad o particularmente en el caso del tren Santiago del Paraíso es interesante porque no se puede abordar solamente desde el transporte o sea esto no puede ser solamente un tema que vaya a resolver Juan Carlos Muñoz y equipo el ministro de transporte para ver qué es lo que pasa en términos del desarrollo urbano aquí vamos a tener una serie de voluntades involucradas porque justamente algo que me pareció muy interesante de la columna de Ricardo fue que ponía sobre la mesa cómo los usos de suelo van relacionados con el transporte o con la infraestructura de movilidad entonces pensar la extensión de un tren o pensar cualquier nueva línea de tren requiere también pensar qué es lo que pasa con los usos de suelo que están cercanos a las potenciales estaciones cómo ese tren va a detonar transformaciones que son importantes a nivel de las comunas por ejemplo por dónde va a pasar y también por los poblados dónde va a pasar cómo esos sectores se van a transformar en términos de escala cómo van a requerir una nueva densificación cómo eso también puede proveer nuevos usos de suelos para esos sectores y hay que evaluarlos en función de todos esos impactos positivos y negativos que se generan ahora lo bueno es que esto ha pasado en todas partes del mundo desde hace mucho tiempo y por lo tanto también podemos ir estudiando estos casos claro hay ejemplos no hay que inventar la rueda exacto nosotros no tenemos por qué inventar la rueda pero sí poder acondicionar estas enseñanzas que tenemos de los otros casos donde hemos visto que han pasado cosas similares a nuestro caso particular entonces en el fondo esa traducción de lo que vemos que pasa afuera no puede ser directa tiene que haber una traducción consciente de que estamos en un contexto distinto y que por lo tanto también podemos sacar varios otros impactos positivos de este tipo de transformaciones a mí lo que me parece interesante es que esta discusión del tren siempre trae consigo cuál va a ser el desarrollo a nivel de la región o esta macro región o esta región capital que era la que mencionaba Ricardo en su columna entonces me parece interesante porque justamente se trata de generar sinergias a nivel del territorio como a propósito de la construcción de una nueva infraestructura de movilidad ahí David Harvey por ejemplo decía que una de las grandiosidades en el fondo de entregar ciertos recursos al territorio es que podemos distribuir mucho más efectivamente estos recursos en el territorio haciendo que estos núcleos o estos polos por ejemplo que en el caso de las estaciones de tren son bastante como literales estos polos de desarrollo puedan ir desarrollando ciertas perspectivas como tanto económicas pero también sociales culturales entonces yo creo que aquí tenemos puras potencialidades pero hay que saber canalizar este tema como algo que no solamente corresponde al transporte esto no es el tren esto es la transformación a nivel regional de los buzos de suelo de la calidad de vida de la gente que habita en tanto en la quinta región como en la región metropolitana claro como dice Ricardo esto es la oportunidad de una estrategia geopolítica ambiciosa y del tren como detonante de una estrategia mayor y el punto de la rentabilidad social Beatriz nos podrías dar algún input de eso porque a veces a los que no somos especialistas nos cuesta entender esto de cómo se mide de cómo se evalúa de por qué en el fondo no sé el presidente hace un discurso y al día siguiente el ministro de alguna manera baja un poco a la realidad y me parece que está bien digamos ojo el proyecto tiene que tener rentabilidad social y entonces ahí sí lo podemos hacer cómo lo ves el tema no más que cómo lo ves cómo nos lo puedes traducir para entenderlo en fácil mira este tema no es solamente acá en Chile tiene que ver con las lógicas de cómo nosotros evaluamos la rentabilidad en general la rentabilidad se evalúa en torno al costo-beneficio entonces cómo calculamos el beneficio de la construcción de esta infraestructura de movilidad asociado al costo que el Estado por ejemplo va a poner en esta infraestructura entonces en esa ecuación en general la forma en que se ha evaluado este tipo de proyectos acá en Chile corresponde a la lógica del ahorro de tiempo porque cada hora de tiempo una persona tiene un cierto valor eso es lo que tanto académicos como en las distintas discusiones que hemos tenido en general respecto a cómo se está midiendo la rentabilidad de los proyectos de infraestructura es lo que se ha cuestionado porque hay otras ventajas de la incorporación de estos proyectos que son difíciles de medir o que son o que tienen estrategias de medición que no cuajan directamente con las fórmulas que hoy día se establecen en términos económicos ¿ya? entonces en el fondo en simple es difícil por ejemplo decir mira un tren Santiago Valparaíso puede aumentar la calidad de la salud mental de las personas porque va a haber un ahorro en términos de los tiempos claro pero también en términos de la complejidad de los traslados o pueden ser otras cosas medidas también pueden ser variables de como del económicas pero también pueden ser medioambientales y también pueden ser sociales por ejemplo es difícil medir los beneficios de mejorar el tejido social de un poblado que está cerca de una estación de tren y así entonces en el fondo en la medida en que vamos complejizando lo que nosotros entendemos por beneficios de este desarrollo de la infraestructura de movilidad en este caso asociado a los usos de suelo de un lugar también se hace más difícil ir midiendo y eso es lo que esta fórmula en el fondo en la evaluación social del proyecto han tratado de incorporar y yo doy fe de que ha habido una al menos una intención de poder modificar hoy día la manera en que se evalúan los proyectos para poder incorporar otro tipo de beneficios por ejemplo lo que pasa con el caso de la ciclovía que fue muy muy controversial en algún minuto porque los proyectos de ciclovía no daban entre comillas en su rentabilidad social a pesar de que nosotros sabíamos que sí que eran como un beneficio social súper importante y que tenía impactos no solamente por la cantidad de ciclistas sino que había una reducción de las velocidades asociadas a la reducción de espacio de los autos en la calle por lo tanto también había un ahorro en términos de contaminación por usuario potencial de esa ciclovía etcétera 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 y fueron cosas que se tuvieron que adecuar y básicamente se decidió mira sabes que aunque no dé en la ecuación de rentabilidad este proyecto sea así igual y eso es lo que yo creo que Ricardo también se refiere un poco en esta columna respecto a la importancia geopolítica que tiene un proyecto de estas características porque va más allá de cuánto podemos calcular en el Excel cuánto da la rentabilidad es otra medición es otra cosa lo que se está mediendo otra cosa la que se está evaluando y es una decisión política y volvemos un poco a este tema político de que no es una política de partidos sino que es una política de cómo tomamos las decisiones en el largo plazo y que en el cómo tomamos esas decisiones también de nuevo hay muchos matices que hay que considerar Beatriz Meya además de todo eres clarísima para hablar así que se agradece absolutamente poder hablar de temas de ciudad contigo la nueva directora y lo vamos a decir por última vez del Ciudad el Centro de Investigación Urbano para el Desarrollo del Habitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello esta arquitecta con magisteri con doctorado en temas de urbanismo muchísimas gracias Beatriz por conversar con nosotros por ayudarnos a entender algunos temas y esperemos que sea la primera conversación en tu calidad de directora de este centro muchísimas gracias a ti por la invitación qué rico oye se me pasó volando siento que hablé tres minutos me encantó a todo esto tuvimos puesto un mapa en los últimos segundos de cuando Santiago la región metropolitana llegaba ahí la está poniendo nuestro Lucho Cruce nuestro genio del streaming cuando la región metropolitana llegaba al mar hubo un tiempo hasta los años 70 en que la región metropolitana incluía a San Antonio por ejemplo dentro de la región y eso cambió normalmente no lo recordamos pero esa foto por ejemplo que se está viendo desde el año 55 y en esos tiempos Santiago y de alguna manera la costa estaban unidos de manera más natural que hoy día así que esto del tren Santiago Valparaíso también es una oportunidad para hacer que Santiago vuelva a estar unido con el mar como alguna vez lo estuvo Beatriz y ahora sí muchas gracias muchas gracias a ti Rodrigo nos vemos pronto chao nos vamos al corte volvemos en segundos viene acertijo